Me recordarás, me recordarás, a ver que te he venido Cuando ya esté ausente, sentirás la angustia de haberme perdido Y gentes extrañas, con cara a tu vida, te hablará de amor Y te haré mucha falta, porque en otros brazos no hallarás Me recordarás, me recordarás, a ver que te he venido Y vas a sufrir, al reconocer lo que el que yo he sido Si al pasar el tiempo, un nuevo cariño, a ver que te he venido Me recordarás, me recordarás, besando otra boca Para todos los que están aquí presentes, bienvenidos a esta casa ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz año nuevo! ¡Qué va! Díganse divertiendo, que yo ya no voy a cantar ¡Feliz año nuevo! 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 ¡Feliz año me ha sido si al pasar el tiempo un nuevo cariño a tu vuelta llorar me recordaras me recordaras besando otra coca ya estoy ¡Bravo!